Inhala los vapores de esto o bébelo y despídete de la rinitis alérgica y la gripe de invierno al instante. Si existen dos malestares realmente desagradables y difíciles de controlar, seguramente son la rinitis alérgica y la gripe de invierno. Es probable que ya te encuentres cansado de probar con antialérgicos y nada, no sufras más. En esta oportunidad traemos una poderosa alternativa para que le digas adiós para siempre a la rinitis y a las gripes de invierno. ¿Quieres saber cómo? Pues ponte cómodo y quédate con nosotros hasta el final de este video. Déjanos saber en los comentarios ¿Qué tomas para controlar la rinitis? Regálanos un me gusta y no olvides compartir este video con tus amigos. La rinitis alérgica es conocida también como la fiebre del heno. Se origina a consecuencia de una respuesta del organismo contra alérgenos de los interiores, el aire libre, polen, mascotas u otros factores. Para poder aliviar los síntomas de estas dos patologías, solo necesitaremos tener a la mano los siguientes ingredientes, manzanilla, jengibre, ajo, jugo de limón y miel. Cada uno de estos alimentos contienen propiedades únicas y vamos a repasarlas por separado a continuación. En primer lugar, hablemos de la manzanilla. La manzanilla es una planta que se ha empleado desde tiempos antiguos gracias a todas las propiedades y beneficios que otorga. Es una alternativa excelente para desinflamar todo lo referente a las mucosas, además de ser, por naturaleza, un excelente antiinflamatorio. Esta asterácea ayuda a combatir los síntomas de la rinitis alérgica y se puede consumir de la siguiente forma. En infusión. La infusión de manzanilla colabora con la desinflamación de las mucosas oculares y nasales. En gazas. Si lo que deseamos es un efecto más externo, podemos aplicar gazas estériles bañadas en infusión de manzanilla y dejamos reposar en cada párpado por un par de minutos. Los componentes bioquímicos de la manzanilla permiten aliviar la sensación de picor y escozor en los ojos y piel. Vapores. Además de la infusión y las gazas, también se puede inhalar la manzanilla. Olerla de forma seguida durante 5 minutos ayudará a que se alivie por completo la congestión. Y en té. El té de manzanilla es otra de las opciones que podemos probar para aliviar los síntomas de la rinitis crónica. Para ello, con beber 3 tazas de té de manzanilla al día ayudará a eliminar la deshidratación de las mucosas y mantenernos hidratados. Y ahora hablemos del jengibre. El jengibre es un alimento muy apreciado en la cocina oriental, pero su uso cotidiano va más allá de su característico sabor picante y es que este rizoma contiene múltiples propiedades que son muy beneficiosas para la salud. Con relación al jengibre, existe toda una serie de confusiones debido a su morfoanatomía. La parte que se emplea del jengibre es su tallo. Es verdad que si lo observamos no parece un tallo común. Esto es debido a que es una modificación de tallo conocida como rizoma. El uso del jengibre se ha empleado desde hace centenares de años para tratar la rinitis alérgica. Esto es debido a que contiene propiedades antihistamínicas y un antiinflamatorio natural, por lo que sin duda alguna es una excelente opción a la hora de combatir los problemas de congestión y reacciones alérgicas. Existen múltiples formas de aprovechar las propiedades del jengibre. Por ejemplo, se puede tomar en forma de infusión, té, polvo o fresco. Si sufres de rinitis alérgica, no dudes en probar el jengibre para aliviar los síntomas. Y continuemos con el ajo. Uno de los alimentos que hemos escuchado que sirven para el control de muchas enfermedades es el ajo. Y por supuesto, la rinitis no podía ser la excepción, siendo un excelente remedio a la hora de aliviar sus síntomas. Este bulbo se caracteriza por poseer quercetina, un antihistamínico natural que resulta ser muy positivo a la hora de tratar la rinitis alérgica. Por otro lado, vale la pena mencionar que el ajo es un excelente antibiótico natural, además de contener propiedades antivirales y antibacterianas que permiten el óptimo desarrollo y mantenimiento del sistema inmunitario. Pero, ¿qué es la quercetina y cómo ayuda a aliviar los síntomas de la rinitis alérgica? Este compuesto es un poderoso antioxidante que ayuda a prevenir la aparición de la secreción nasal y los ojos llorosos, síntomas muy comunes ligados a la rinitis alérgica. Pero además de todo esto, este compuesto se caracteriza por tener propiedades antiinflamatorias, las cuales ayudan a que los pulmones, los ojos y las fosas nasales se desinflamen. Esto resulta ser muy importante debido a que la rinitis alérgica provocada por el polen ocasiona la obstrucción respiratoria y además es un antibiótico natural que permite la liberación de compuestos químicos que contrarrestan los síntomas típicos de la rinitis alérgica como la secreción nasal, el lagrimeo, el prurito y los ojos llorosos. Continuemos ahora con el jugo de limón. El jugo de limón es uno de esos secretos que heredamos de nuestras abuelas y que definitivamente valen para todo. Son muchos los remedios caseros usados para aliviar la sintomatología de la rinitis alérgica, pero uno de los más usados es el jugo de limón. El limón es el rey de las frutas cítricas, en su composición puede hallarse múltiples nutrientes como flavonoides, ácidos, aceites esenciales, vitamina C y B6 y minerales como el calcio, potasio y magnesio, los cuales contribuyen y participan en muchos procesos fisiológicos de nuestro organismo. Entre una de las características más importantes que posee el limón, encontramos su rico contenido de aceites esenciales, donde vale la pena mencionar al ácido cítrico, un compuesto clave que tiene mucho protagonismo a la hora de tratar la gripe, la rinitis alérgica, la gripe de invierno y hasta la sinusitis. Aparte de esto, esta fruta contiene propiedades antimicrobianas, por lo cual impide el desarrollo de infecciones nasales. Como buena fruta cítrica, está cargada de una estupenda proporción de vitamina C, que colabora estrechamente en el desarrollo del sistema inmunológico. El jugo de limón favorece la producción de glóbulos blancos, permitiendo con ello un aumento de las defensas, para prevenir el desarrollo de infecciones respiratorias o alérgicas. En fin, el limón es un poderoso antiinflamatorio y analgésico. Continuemos ahora con la miel. La miel, en compañía de otros ingredientes, puede ayudar a calmar los molestos síntomas de la rinitis alérgica y de las alergias estacionales. Como lo han demostrado numerosos estudios, la miel es un alimento con propiedades antiinflamatorias. Muchos expertos señalan que la miel dentro de su composición podría contener trazas de polen de flores. Un alérgeno. Para controlar las alergias, es necesaria una exposición repetida pero minúscula de alérgenos, de manera que el mismo organismo comience a crear resistencia. La miel no es solo para endulzar. Aprovechemos todos los beneficios de este regalo de las abejas. Y ahora que sabemos las capacidades de estos ingredientes, veamos la preparación de esta bebida. Para eso, vamos a agregar primeramente 3 tazas de agua a una cacerola. Agregamos 2 cucharadas de manzanilla, 1 diente de ajo picado, 3 centímetros de jengibre previamente rallado y con todos estos ingredientes ponemos a hervir. Cuando empiece a hervir, apagamos, dejamos reposar unos 3 minutos y luego es momento de colar y servir. ¿Cómo usar? Esta bebida se puede usar de 2 maneras, puedes inhalar los vapores de esta mientras está caliente o también puedes beberla. Si haces ambos, será mucho mejor. Realiza esto 2 veces todos los días por una semana y notarás los cambios y la mejora en poco tiempo. La cantidad mínima recomendada es de 2 tazas cada día, así que tenlo presente. Ahora que conoces esta maravillosa receta, coméntanos ¿Qué otro ingrediente natural le agregarías y por qué? Por último, te invitamos a ver cualquiera de las recomendaciones que aparecen en pantalla. Muchas gracias. Te invitamos a descargar nuestro libro 50 alimentos que sanan el cuerpo según la ciencia. Te dejamos el link en la descripción. Comparte este video con todos tus amigos y familiares y visita nuestra página web de todoensalud.org para más información sobre el cuidado de la salud.